Me parece a mí que tenemos ante nuestros ojos pues una personalidad, un trastorno de personalidad narcisista y me da la impresión de que pudiera ser narcisista grandioso. Ya hemos hablado de los dos fenotipos, ¿verdad? Pero hablo otra vez porque, claro, hay mucha gente nueva, igual no entiendo la diferencia entre narcisista grandioso y... Correcto, correcto. Ya hemos hablado de los dos fenotipos, que es el fenotipo grandioso, que es el típico, el que se cree más de los demás, el que busca estatus, el que se ata a su valor superficial en grado de estatus, economía, apariencia, etcétera, etcétera, relaciones superficiales, altamente transaccionalidad. Un segundo, Denise. Voy a avisar aquí ahora a la gente. Atentos a la descripción. No está describiendo a Daniel. Está describiendo los rasgos de un narcisista, de los dos tipos de narcisistas que hay. Escuchad los rasgos. Es que me interesa que lo escuchéis porque muchas veces cuando la gente dice narcisista o psicópata, pero no saben verdaderamente dónde encaja. Escuchad los rasgos que va a describir de mí. Es lo que quiero que escuchéis. Y luego, hacéis vuestras propias valoraciones. Nosotros no tenemos por qué influir en él. Excelente, no te quedas, Fena. Eso es verdad. Tenemos unas relaciones altamente transaccionales. Es decir, que tienes a mí para darme. Y eso es el valor que yo te doy como mi amigo, como persona. O sea, una prioridad alta en lo que a mí me pasa en relación a los demás. Y yo te ponía el ejemplo. Imagínate que tú quedamos hoy para ir a jugar fútbol. Y yo te digo que me rompí la pierna y tú me dices, oye, Denisse, ¿por qué me arruinaste el día? Yo quería ir a jugar. O sea, solo te preocupa lo que te pasó ahora. No te preocupa que yo me quiebre el pie o lo que sea. Entonces, eso. Y también vemos que existe. La diferencia trascendental del grandioso es que la mayoría de veces la crítica no le hace mucho efecto. No son bien. O cuando hay crítica lo que hacen es ser extremadamente reactivos. Es decir, atacar a las personas que tienen crítica, etcétera, etcétera. Y eso sería así, a grosso modo, algunos de los aspectos que veríamos en un narcisista grandioso. A su vez, nosotros hemos discutido aquí a las personas con narcisismo encubierto. Que, como yo les decía, pueden ser hombres y mujeres. Pero, por lo general, este es el grado, esta es la forma de narcisismo que suelen tener las mujeres. Que es el narcisismo encubierto. Que es la capacidad de victimizarse. Ocupar la victimización como una arma de lanzar. Ponerse como la misera en peligro. Nuevamente, también tienen relaciones altamente transaccionales. Jamás aceptan la responsabilidad de sus acciones. Ni por pequeñitas que sean. O sea, puede ser como haber sacado la basura y te van a echar la culpa así por no haberle recordado. Pero, es a eso que vamos. Pero también hay un componente que en el narcisismo encubierto hay características bien específicas de manipulación psicológica. Como, por ejemplo, las migajas de pan, que lo hablamos, ¿verdad? Que te trato bien un ratito, te trato mal el otro rato. Pero te trato bien un poquito. El futuro falso, que es, no, yo te prometo que cuando estemos juntos las cosas van a ser diferentes. Yo te prometo que en dos años las cosas van a ser distintas. Son estrategias de manipulación psicológica porque ellos no pueden recurrir a esa grandiosidad que tienen los narcisistas grandiosos. Entonces, y otra cosa. Ambos fenotipos comparten una cosa que le hemos hablado, pero me gustaría a mí hacer un gran hincapié. Y es un locus de control externo. Cuando yo me refiero a un locus de control externo, lo que eso significa es la incapacidad de poder hacerme a mí responsable de lo que me pasa. Y un locus de control externo puede ser expresado de muchas maneras. Una persona puede creer que todo lo que le pasa es una maldición del destino o de Dios o lo que sea, ¿verdad? Y también podemos decir que tiene un locus de control externo bajo, pero también lo puede ser una persona que asesinó múltiples víctimas o violó a muchas personas y llegara a la conclusión, no, es que miren cómo andaban vestidas o miren ellas me estaban tratando. O sea, eso es, yo soy la verdadera víctima. Y creo que una cosa también interesante del narcisista grandioso es que ellos son capaces de convencerse a sí mismos de que ellos son las víctimas en todo lo que está pasando. O sea, ¿cómo poder ya ejemplificarles esto? Eso sería como que si, no sé, yo hubiera sido el, yo hubiera asaltado a alguien, no, le decía que es, ellos van a convencerse de que ellos son las víctimas. Y cómo, se lo voy a explicar de esa manera, ¿se recuerdan ustedes una película que era de Jennifer López donde ella mata a su abusador? No sé si ustedes la han visto, que ella entrena y, recuerdo, realmente no lo mata, creo que él se cae, ¿verdad? Pero bueno, la opción es que ella se defiende y al final pues el abusador, y uno se siente bien, ¿verdad? Por el efecto Goliath de que ver a la víctima empoderarse y salir adelante, pues así como ustedes se sienten o como se debió haber sentido Jennifer López, esa película donde ella es la víctima que se defiende, así se sienten los narcisistas que matan a sus parejas. O sea, como que ellos se defendieron, ellos solo estaban peleando por lo suyo. O sea, ellos son los verdaderos héroes incomprendidos de esta historia mal contada, ¿verdad? Y les aseguro que lamentablemente y tristemente, aquí quiero decir una cosa que nunca he dicho, pero tristemente en muy pocos narcisistas mejoran incluso con terapia porque, y sabe, a mí me da risa porque muchos, en alguna ocasión un paciente me ha preguntado, yo quiero saber si yo soy narcisista. Y yo muchas veces les he dicho que esa pregunta misma es un criterio de exclusión. O sea, no es un completo criterio de exclusión, ¿verdad? Pero es, da una pista de que no son narcisistas porque una persona narcisista nunca se cuestionaría si lo es, si está haciendo daño, si está haciendo algo parecido, ni mucho menos buscaría atención terapéutica. Yo creo que la mayoría de narcisistas buscan ayuda porque o bien han sido condenados a terapia o bien ha pasado algo en su vida que los ha llevado a eso, pero nunca han sido ellos, se van a ser ellos completamente responsables. Y, bueno, esa sería mi aproximación. Ah, no, perdón, perdón, se me va a olvidar el gran, el gran, el gran, el gran punto de diferencia porque lo hemos dicho, que una persona tenga un trastorno no lo hace a uno cometer un delito. Lo que lo lleva a uno cometer un delito es el trastorno antisocial de la personalidad. Y lo que la gente no comprende es, o comúnmente llamado psicopatía, pero lo que la gente no comprende es que hay muchos psicópatas, ¿verdad? Allá afuera es más común de lo que nos imaginamos. Hay personas altamente ajustadas en la sociedad que son, que tienen este diagnóstico y que no tienen responsabilidad por los otros, son altamente transaccionales, no tienen emociones, no tienen arrepentimiento. Y muchos de ellos son grandes empresarios, políticos, lo hemos dicho en... Muchas veces en otro programa. Correcto. Entonces lo que la gente no entiende es que ven a este chico y dicen, hey, el chico normal, ajustado, pero ustedes no saben el historial de vida de él, no sabemos qué acciones él ha llevado en toda su vida que podrían habernos dado pista de que era una persona altamente inestable, sin emociones, sin remordimientos. A la luz de las cosas que están pasando, no pensaría otra cosa que decir que esta persona no conoce la palabra arrepentimiento o pena, o al menos ni siquiera en el hecho de que él va a pasar en la cárcel, ¿verdad? Entonces, sí quiero decirles que para que una persona cometa un acto delictivo, tiene que haber un trastorno antisocial de la personalidad, sumado al trastorno narcisista, que en algún caso particular se podría como que prestar a que juntos den esta combinación, esta receta, y eso salga, ¿verdad? Entonces, también quiero aclarar una cosa, cuando nosotros decimos trastorno antisocial de la personalidad, así está en el manual, el DCM, pero cuando nosotros decimos psicopatía y sociopatía, y ya les he hablado acá, es más bien cuando nosotros queremos describir si la persona ha nacido así, o el contexto social la ha vuelto, sí. En el caso de los psicópatas, sabemos por evidencia que el gen de la mona aminoxidasa es el que está presente, y en el caso de los sociópatas, es ya el contexto cultural. Por ejemplo, ya les hemos hablado, ¿verdad? Las mafias, pandillas, sociópatas, son personas que no tienen el gen, pero que se crearon en un ambiente sin responsabilidades, con criminalidad alta, con abuso, etc. Entonces, lo que llevó a crear esa moralidad psicopática, pero en realidad es sociopatía, pero si le queremos llamar el nombre correcto y técnico, es el trastorno antisocial de la personalidad. Les digo porque eso muchas veces confunde a muchas personas. Volvemos a repetir lo que hemos dicho al principio. Todo lo que estamos haciendo en este directo, nos estamos basando en lo que hay hasta ahora, porque el caso no está cerrado, hemos tratado casos convenios, pero siempre han estado cerrados. En este caso no está cerrado, el caso está abierto, puede ir cambiando a lo largo de estos días y podemos tener información que a lo mejor no tenemos ahora mismo. Pero con lo que tenemos ahora mismo, lo que nosotros pensamos, o Denise piensa que puede ser, es lo que os estamos ofreciendo, ¿vale? Sin entrar en el morbo, sin entrar con especulaciones raras, porque Denise os está dando muy claras las cosas, habla del narcisismo o de los narcisistas y os está dando los detalles que matan a un narcisista. O sea, ustedes estáis viendo, no estáis viendo las declaraciones de este chico, estáis viendo la postura de este chico, la forma de expresarse, la forma de hablar, lo que va saliendo de los amigos, lo que no va saliendo. Sois vosotros los que tenéis que ver si lo que la explicación que os está dando Denise hoy os encaja dentro de eso. O sea, es así de fácil, ¿vale? Nosotros no queremos crear morbo ni crear absolutamente nada, simplemente tenemos a Denise, que es un profesional del tema, y yo creo que están unas pautas súper interesantes para todo aquel que quiera tener una aproximación clínica a un caso que está ahora en cierne.